mi gente que lo que yo soy yo y tú eres tú recuerda que nos vamos a meter por el grande o por el chiquito aquí voy con gira el tatu da la luz mi hermano que manito aquí tranquilo chile es ayer el tatu el blog que yo subí anterior que fue allá en la cancha que le pidió el vídeo que él pensaba que el vídeo él lo despidió fue una chelchita si papá se hizo ahora este vídeo que le prometí le va a separar de pregunta en entrevista chile vamos aquí en su vehículo que se está buscando pila con los tatuajes el macarero en romana según me dicen entonces yo le voy a mostrar al final los tatuajes que le ha hecho y todo eso nada ayer al o sea que te conlleva a ti a hacer tatuaje bueno yo desde pequeño me ha gustado mucho innovar cosas nuevas me ha gustado dibujar dibujar ven así y por ahí me ha ido desempeñando lo que me gusta yo veo la cosa y visualizo la cosa de esa forma nada me gusta el arte me gusta dibujar me gusta hacer la cosa bien hecha y nada y me ha inspirado a hacer tatuajes ok yo le expliqué a los chicos en otro vídeo que tú venía de la romana y todo eso pero tú tienes ejemplo familia aquí en igüey tú viniste fue por el vídeo solamente ok o viniste a que no yo prácticamente tengo mi familia aquí tengo mi primo bueno ahí hay parte de mi familia y atrás y nada me hablaron de ti de tu proyecto y busque la forma de acercarme hacia ti a tu persona para yo poder ejercer lo que yo hago y nada estamos aquí o sea que es la que pesa una casa en letra pesa una casa letra que son duras siendo letra otro que hacen no me acuerdo el nombre otra casa en dibujo o sea que cuál es tu área en específica no el arte se envasa en tu crear ideas y hacer un buen tatuaje al cliente las letras bueno hay muchos tipos de letras hay letras exageradas letras muy llamativas hay diferentes tipos de letras me entiende eso depende del cliente cómo se envase qué tipo de letra quiere y nosotros le metemos mano ok no no pero la pregunta es tú te enfocas solamente en letra o tú hace cualquier tipo de tatuaje porque hay personas ejemplos que son duros nada más siendo letra otro solamente hacen dibujo otro o sea que eso yo soy a todo terreno yo hago letra hago cara algo de todo tipo de tatuaje yo soy a todo terreno todo eso es lo que yo quería saber pero o sea disculpa tú eres carero o como sea un precio después del cliente me entiende porque el cliente uno tiene que cobrarle caro aunque mira mira ya que no se ve mira ahí se ve un poquito yo estaba enseña una foto la voy a poner en el vídeo este tratado yo lo tengo molesto está lenta tú esto lo ve ahí bien que tú cobraría por ejemplo por algo así bueno hay que ver el tamaño de qué tipo de calidad lleva y nada es un tatuaje prácticamente por cinco o seis mil pesos por ahí ok entiendo yo voy a mostrar ahí al final par de tatuajes que tú que tú hayas hecho como tú eres romana a qué influencia la ya tú le ha hecho tatuaje ni no tanto ni no freestyle primo mío de los míos personales a mucha gente que imagínate mucha gente grande lo que pasa que uno no puede estar dando nombre tú sabes que ni no es el primo tuyo de verdad no es el primo mío de 0 ok ok bueno yo voy a hacer un blog después un blog que yo voy no sé si vaya romana si tú me da el honor de yo ya tu estudio tiene estudios y claro de este estudio que tú me hagas tatuaje me gusta tu ajito una vaina para que la gente vea que aparte de que vean ahí para que la gente mía también vea vean que tú que todo este tatuaje sea ahí en vivo del proceso y todo mira y tú eres casado no soy soltero soy solteroski y que tú que tú aparte de los tatuajes y crees esta parte de preguntas personales tú tienes hijo no soy un hombre ahora eres ter y eres ter y yo doy pila de hijos lo que pasa es que uno no puede tener hijos con cualquier tipo de locos porque hay muchísimas loquitas en la calle y uno tiene que evitar eso ok entiendo y tú a qué nivel académico llegaste bueno estoy estudiando ingeniería industrial en la bm y para que si tú haces tatuaje porque no estudias algo que vaya con eso ingeniería porque ingeniería industrial porque el tatuaje hay muchos que lo aprenden hay otros que nacen con eso bueno ya uno tiene que buscar su profesión yo me estoy organizando más preparándome más para el mañana tú sabes no coge lucha animal para hacer la calle y hacer la cosa bien me entiende uno se enfoca en los tatuajes y vaina porque uno nació con ese arte y nació con esa cosa pero más adelante uno busca cosa más profunda aunque bien estar en que me hizo el tatuaje que me hizo yo tengo el tatuaje el que me hizo el hombre araña él tiene el cuerpo lleno de la toda gente hoy está lleno que le debo hacer un blog en su estudio o sea yo no veo no te noté no te notas un tatuaje no no sea tú tienes pasa ya tú tienes yo tengo tatuaje ok yo mismo me lo hice para yo aprender y tomar el pulso a la máquina y yo fui desempeñándome poco a poco rayé mi primer tatuaje fue una morena que rayé le hice una mariposa se le veía la morena no se le veía tanto porque tú sabes que morena al fin y bueno así pero le hicimos una vaina bien gracias a dios todo salió bien de ahí para allá ha ido fluyendo solo y ido caminando ahí y estamos aquí y yo me tiene aquí de pie haciendo el tatuaje a los tigres vacanos ok yo entiendo mira tu ejemplo tus padres te apoyan en lo que tú haces 100% mi papá y mi mamá me apoyan en lo que yo hago ellos siempre están han estado de acuerdo en ciertas cosas conmigo y eso sólo agradezco mucho que me dan el apoyo necesario que me hace falta y eso es lo único que me hacía falta el apoyo de mi familia cuando tu familia te apoya uno se siente mejor y hace la cosa con más ánimo porque tiene un apoyo ok y tú le has hecho tatuaje a tu mamá o a tu papá no no eso no son de ahí mi mamá es cristiana y mi papá un pequeño empresario ahí pero yo no lo que vende que vende que vende tu papá no mi papá preta a mí mi mamá hace su vainita de muebles de vaina de tera y bueno así y los tatuajes que tú tienes ejemplo tiene alguna cara o algo una fecha o algo que no es una pluma tengo una pluma y un ángel ok nos vamos para que él no va por un pana que está en residencial dale para abajo esto es en de doble para que tú me muestro los tatuajes mi gente los vídeos menos no se editan tú está a lo tiene donde hablan tengo una parte íntima que no se puede mostrar así que eso se lo puede entrar en la cual es en qué parte en el bicho no 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 parte de los muros pero muy profundo donde están los testículos por entonces cuando tú te hiciste ese tatuaje tú te doblaste así porque tú sabes que al principio tú sabes que los papás papá y mamá no le gustan esa vaina que conoce el tatuaje que de una vez comienzan a hablar el habladero y me lo hice por ahí para yo sentir que se ok tú vas a doblar y no pero yo no quiero ver el tatuaje ya mi gente yo no edito los vídeos que saben que ese dólar ok parte íntima que a cuántas mujeres más o menos tú le hecho tatuaje y muchísima mi loco no voy a dar nombre pero le ha dicho pileta para mujeres en su chapa en su parte también íntima a las mujeres le fascina el sonido de la aguja la maquinita le gusta la adrenalina le gusta el botaje pero es verdad que cuando tú ejemplo esa mujer tuvo a mando parte de esa mujer no te voy a decir así porque entonces vamos ponemos casi bien este vídeo pero está una cuanta ok pero no no yo ni que dejaba el tatuaje que él callaba y claro porque la entrevista son reales yo no edito la entrevista yo sé dictado yo edito vídeo musical y todo por no mi contenido así es un blog oye yo no soy entrevistado lo que quede claro y nos entrevistado yo estoy haciendo la pregunta que yo quiero saber si yo fuera entrevistado yo lo pongo ahí dejen la pregunta para fulano no yo hago pregunta yo quiero saber cosas que me surjan porque yo lo que estoy haciendo un blog este es mi contenido algo real se entiende andamos aquí estamos en residencial este es el apartamento bonito hierro y ahora bien que el auto y tú puedes ir vivo de la romana vista catalina calle 7 553 sígueme y era el tatu es en mi página de instagram el local tuyo está dedicado por el banco popular de la santa rosa un poquito más para atrás ahí estará el letrero y va a ver el letrero de llegar al tatu el estudio nada bueno cuando tú vayas tú a ver tú va a ver todo y una buena heavy le brindamos traguito al cliente le hacemos desayuno le hacemos comida un cliente que va a salir aparte de todos los masajes tan faciales pero no por dios mío papá ok ok yo quiero disculpa yo quiero que ustedes para tener una sombra por ahí yo quiero que ustedes me comenten ahí debajo si quieren que yo caiga romana y si ustedes quieren ver el estudio de él y quieren ver que me haga un tatuaje todo eso si usted quiere un bloque yo vaya a romana en la muestra su estudio y todo eso vean todo lo que dice que el da aquí porque él lo puede decir que él lo da pero hay que ver si es verdad eso tiene alguna pregunta para la mañana yo lo que quería era que tú sepa cuando tiene el tatuaje ya él te dijo y tú sobre ese hombre eso son tatuaje picante para mujer para que las mujeres cuando vean a uno diga diablo por el negro está agresivo ok nada mi gente recuerda que yo soy yo y tú eres tú me voy a meter por el grande por el chiquito la mente me teme y era si tiene algo que decir el público a mi fanático que nos apoyen de full estamos aquí con los tígeres bacanos y nada de mi seguimiento van a ver las imágenes que él se nos va a mandar los vídeos también para que ustedes vean la gracia que uno le hace a los tígeres y después le damos un concurso para que las mujeres se vayan activando Gerard yo sé que tú te tienes que ir para romana cuando tú vuelves para acá para ir hoy ya a partir de la otra semana con Dios mediante estamos aquí haciéndole un par de tatuajes a un par de gente y vamos a seguir rodando yo quiero cuando tú ven antes tú ven y me confirme para yo y contigo a esos tatuajes pues está bien está bien no hay problema tú vas a estar ahí conmigo y nada de ahí vamos a este mano ya ustedes saben recuerda que yo soy yo y tú eres tú nos vamos a meter por el grande o por el chiquito nos vamos a buscar Tokio y Japón y que te digo te voy a dejar los tatuajes ahí detrás y